...dicando distintas expresiones a través de distintos medios, ¿no? De aquellas personas que no pudieron despedir a sus seres queridos durante toda esa cuarentena estricta. Y una de ellas es la hija de Sergio Dene. Sí, su hija Bárbara, Bárbara Hoffman, que posteaba la misma foto que en el momento en el que se conocía la noticia de su muerte. Pero en este caso decía, el 15 de mayo de 2020 falleció mi papá. Yo no pude viajar a despedirlo, ella vive en la Patagonia. Como tantas otras personas me quedé sin poder darle ese último abrazo tan necesario y él sin haberlo recibido. A 15 meses de su partida vuelvo a subir la misma foto. Esa misma bronca que siente mucha gente o casi toda, no hay palabras. Es un largo posteo, muy sentido, con la misma foto que compartía Bárbara. Porque son capas de dolores, ¿no? Porque además no era solamente que no había velatorios, no se podía ir al cementerio a despedirlo. O sea, grupos ni siquiera íntimos de familiares, sino que tampoco podía viajar. O sea, también había una restricción de circulación de provincia. Había una restricción de circulación que en ese momento se cumplía de manera estricta porque yo estuve en la clínica donde Sergio Dene murió. Estuve cubriendo y era realmente la circulación mínima. No había bares abiertos para los que hicimos la guardia. La tenemos en línea para hablar de este último dolor, pero también para hablar sobre la causa, ¿no? Hola, Bárbara, ¿cómo estás? Buenas tardes. Alejandra Peñalba y Silvia Martínez Casina. Hola. Hola, Alejandra. Hola, Silvia. Muchísimas gracias por este espacio. La saludo, bueno, desde acá. Bueno, Bárbara, arranquemos por esto último, ¿no? El dolor de todos aquellos que perdieron un familiar, un ser querido, y que no pudieron despedirlo. No solo ese último día, sino por un largo tiempo. No hubo visitas, no hubo encuentros para cumplir el protocolo, aún en aquellas personas que no murieron por COVID. Sí, sí, bueno, lamentablemente es un poco lo que acaban de leer. Yo me quedé con esa, bueno, con esa espina clavada que no pude viajar, no pude pedir a mi papá, como tanta otra gente que pasó por lo mismo. Además de que, bueno, a partir de marzo tampoco se permitieron más visitas en la clínica por una cuestión lógica de peligro, ¿no? De transmisión en gente que está muy delicada, ¿no? En una situación muy delicada también. Bárbara, decís por una cuestión lógica y allí inducís tu aceptación en ese momento, el de la mayoría de la comunidad, porque creo que la mayoría de los argentinos se sometieron al cumplimiento estricto de esa cuarentena estricta. ¿Qué te pasa ahora cuando ves que en verdad no fue tan estricta para algunos? Y bueno, por eso fue el posteo en realidad. Siento bronca, porque nosotros hicimos lo que nos dijeron que teníamos que hacer, como tantas otras personas. Yo, bueno, el otro día subí esa foto, que fue la misma que subí el día que falleció mi papá, porque fue la forma de despedirlo, y ante también la gente que lo siguió durante tantos años, que tampoco pudo hacer una despedida como él se hubiera merecido. Se entendía que era lógico que en ese momento debía ser así, pero bueno, lamentablemente con todo lo sucedido estos últimos días, era para unos pocos, evidentemente, o bueno, para muchos pocos, pero muchos nos quedamos con ganas de dar ese último abrazo, ¿no? Yo la otra vez comentaba, también porque escuché a Gastón Recondo decir algo que es cierto, ya no hay vuelta atrás, no es algo que se pueda volver a repetir, o que uno diga, bueno, lo hago más adelante. No hay ninguna posibilidad, eso es lo que más duele, ¿no? No hay otra chance, Bárbara. Y además, yo te escuchaba y pensaba, son muchas capas de dolor, ¿no? Esta última, yo recordándome allí en la puerta de la clínica, y la despedida de los pocos que circulaban tocando bocinas, por ahí se escuchaba en algún balcón una canción que sonaba de tu papá, pero ustedes ya venían de un dolor enorme, y justamente a propósito de eso, te quiero preguntar, ¿cuáles son los avances en la causa? Si es que los hay. Sí, es muy poco lo que hay en realidad. Bueno, mi hermano, junto con Federico, con el abogado, Diego Colombo, que está llevando la causa, y el perito de parte, Marcelo Principiano, viajaron a Tucumán, se hizo la junta médica, y se determinó que el nexo causal, o sea, lo que se explica para hacerlo más fácil, es que la caída desenlazó en el fallecimiento de mi papá. La junta médica fue con todos los médicos de allá, nosotros mandamos un perito de parte, que era lo que pedía la justicia, y bueno, y se determinó que mi papá falleció a raíz de la caída, y no de cualquier otra cosa que pudiera haber tenido, ¿no? Bueno, a mí de esto estamos esperando ahora la declaración de Raúl Armisen, que es el director del teatro, pero todo muy lento, la verdad que nosotros no estamos contentos con los tiempos de la justicia, entendemos que todo pasó también en cuarentena, lo cual lo hizo más largo y bueno, y más complicado, pero la verdad es que nosotros necesitamos una respuesta cuanto antes, mi papá necesita estar en paz, y nosotros también. Recordemos muy cortito, Ale, la caída fue en plena, en pleno show, en plena función, en un teatro, claro. Que no tenía la baranda, la protección. Había un foso, como había en tantos teatros. Esto fue en 2019. 11 de marzo de 2019, como tantos teatros argentinos, había un foso para orquesta, ya las orquestas son una rareza, salvo los teatros líricos, unos pocos teatros que tienen orquesta en vivo, el foso no estaba tapado debidamente, entonces es lógico que una persona que cae sin ningún tipo de protección de tres metros, termine, lógicamente, teniendo como causal de muerte este golpe fatal. Muchos meses aparte, ¿no? Muchos meses de internación en Tucumán, hasta el traslado, ¿no, Bárbara? A la ciudad de Buenos Aires. Sí, fue un mes justo que estuvimos en Tucumán, yo hice el traslado con él, y la realidad es que, bueno, siempre esperando que hubiera algún avance, lo cual era muy difícil, dado que, bueno, como ustedes decían, había un montón de formas de evitar que él tuviera esa caída, desde poner una red de contención, justo unos meses, creo que fue un mes o dos meses después pasó algo similar en Salta, con una maestra que estaba, creo que en un acto, no sé si en una escuela o algo parecido, y se salvó por esto, era una red de contención, no había nada que avise, nada que anticipe ese último, digamos, escalón que había, además de que las luces se encandilan de frente a los artistas, y la verdad que es tristísimo que se tomen medidas cuando termina, o sea, cuando sucede una tragedia así, ¿no? Yo lo comenté muchas veces, es como la situación que pasó en Cromañón, como un montón de casos en donde se toman medidas tardes. Negligencias que cuestan vidas. Bárbara, te mandamos un abrazo enorme, esperamos justicia, y también deseamos todos la despedida y el homenaje que Sergio Denny se merece. Un abrazo enorme. Bueno, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Gracias.